Y hoy que me encuentro aquí en Terejo Cuando me encuentras con su aventura Con otros hombres ayer me habrán Yo no lo creo ni lo creeré Me sigo siempre, me sigo haciendo Si tú lo has hecho, mejor te vas Porque si salgo, te va a pensar Si haces bañado a otros hombres De mí no te burlarás ¡Venga que no! Que se voló, salen, que pa' no trepan De equivocarte, que no te trae amor Quien te perezo a los ventas Pa' que no te siga en fuerza Quien te perezo a los ventas Pa' que no te siga en fuerza Yo no me enamoré Yo no me tengo por no esperanza Si haces bañado a otros hombres Pa' que no te siga en fuerza Yo no me enamoré Yo no me enamoré De mí no me enamoré Pa' que no te siga en fuerza ¡Venga que no te siga en fuerza! Pa' que no te siga en fuerza Me has olvidado, me has enseñado Y hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres sabían jugar Yo no lo veo ni lo seré Es imposible que no sea cierto Si tú lo has hecho, mejor te vas Porque si sabes lo que va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Y tú no sabes que para tu trampa Te equivocaste de para tu trampa Ya bien Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así Tres, puedes... Tres la peña y perruceta Con las psoas que mientas Tres, Tajías y Abálido ¡Feliz Noche Colombia! ¡Feliz Noche Colombia!